¡Ey! ¡Mano! ¿Quién me puede llamar al hospital? ¡Por favor! ¡Que tuve un accidente! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Ajá! ¡Por favor, ayúdame! ¡Flaca! ¡Coño! ¡Epa! ¡Necesito! ¡Necesito! ¡Necesito que me vaya al hospital! ¡Por favor! ¡Me ha pillado todo el carro! ¡Coño! ¡La madre! ¡Coño! ¡Pero qué! ¡Me ve mucho la pierna! ¡Vale! ¡No, mano! ¡Me agarraron! ¡No! ¿Cómo que me estoy desangrando? ¡Ey! ¡Qué carajo! ¡Eso, hijo de Dios! ¿Aquí puedo hablar? ¡No! ¡No atropellaron! ¿Aquí puedo hablar o no? ¿Ese es Ness? ¿Puedo hablar o no? ¡Ayuda! ¡Uy! ¡No, la madre, hermano! ¡Me dejaron fe tirado en el piso! ¡Ah! ¡Bro! ¡Me dejaron fe tirado en el piso! ¡Dame, es que! ¡Ahí viene! ¡Coño, flaca! ¡Me ya te he botado! ¡Te caíste, caíste, mi amor! ¡Mi amor! ¡Cómo me has agotado así sangrando! ¡Me duele mucho a la pierna! ¡Coño! ¡Me duele mucho a la pierna! ¡Por favor! ¡No aguanto! ¡No, no aguanto! ¡No, no aguanto! ¡No, no aguanto! ¡Te digo loco! ¡Por favor, doctor! ¡Doctor! ¡Por favor! ¡Dale, mira! ¡Alt! ¡Dale al alt! ¿Quién es este? ¡Mi ex novio! ¡Coño, la madre! ¡Me duele mucho a la pierna! ¡Doctor! ¡Coño, flaca! ¡Qué es loco! ¡Mi amor! ¡Te extrañé! ¿Usted es por qué está caminando así? Bueno, que así soy yo, pues. Estás caminando como una propia loca. Has cambiado tanto. Aparte, parece que te bañaste en cloro. Cuando yo te conocía, eras más morenito. Flaca, ¿tú crees que todo eso tiempo en la cárcel qué? ¿Tú crees que todo eso tiempo en la cárcel cómo me van a poner? ¿Tú crees que tú veías por la calle? Yo, por eso, ¿tú crees que nunca me fuiste a visitar? Ah, ¿tú crees que todo ese tiempo...? ¿Qué le pasaron a tus cejas? Flaca, o sea, en la cárcel esas cosas que pasan que uno no puede controlar. ¿Y en la cárcel te lo metieron por detrás también, o qué? Por favor, no quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso. Vale, ¿qué pasa? Ok, ok, está bien. Vamos, 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 por aquí. Vamos, vale, por favor, vamos. La cosa es que me tuve que cambiar un poquito el color. Por favor, me estaban buscando. Es para que es que me tuve que hacer la operación de Michael Jackson porque es que me estaban buscando en la cárcel y estaba a esconderme. Estás caminando con un propio maricón. Esto no me fue. ¡Mala mía, flaca! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Oye, discúlpame, es que estaba todavía con las cosas en la cárcel y se me había olvidado. Ahora sí, ahora sí. Oye, ese culito tuyo te creció un poco, ¿no? Desde que me fui. Cierto es que sí, agárralo. Oye, esa tía también es tan rica, ¿eh? La sentí ahí, seguro. No sé cómo agarrar culo. Oye, flaca, ¿qué pasa, pues? Ay, sorry. Me voy a pegar así frente a la gente. No, lo siento. Mira, mira, mira. ¡Coño, mo! ¡Coño! Vale, pero que ese ano tan delicioso. ¡Ay, qué rico! Ahí está. Me encantó, me encantó. ¡Ay, Jairo! ¡Qué rico se me paró y todo! A ver. ¡Ve ya! ¡Qué lo que es, mi gente! ¡Que hablen claro! ¿Qué pasó? Mira. ¿Qué está? Y ese pelo rosadito, me gusta ese pelo. Tiene como que lucecitas rosaditas. Hermana. Oye, ¿qué lo que es, Flaca? ¡Hala, mi claro! ¿Qué se me inquieta? ¡Otro boleta más! ¡Ay, pero que no son los novios de estas tibas! Sí, él es John Aiket. ¿Se acuerda que...? ¿Tú eres novio? Sí. ¡Moleta! ¡Ah! ¡Causa, te acuerdas! ¡Ah, ¿dónde está el causa? Ah, el causa no está aquí. No, el causa no está. ¡Ah! Pero que este es el grupo de los maricos aquí, ¿o qué? ¿Por qué? ¿Te quieres unir? ¡Humana, estoy dispuesto! ¡No, no! ¿Ese grupo qué? ¿Cómo quito esto, bro? Venga, ahora. ¡Ajá, vuelvo el ámbito! ¡Ok! Ahí está, ahí está, ahí está. Señorita, ¿se puedo bajar de mi carro? Muchísimas gracias. Mira, ¿y ese está lo de Dios hoy? Man, lo estaba probando, lo estaba probando, mala mía. No, 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 lo estaba probando, tranquilo. Es lo que ya sentía, siento. Empezamos... Uno es humilde y uno se puede montar en esos carros porque uno no los puede tener. Man, acaba de ser de la casa. Yo solamente quería sentir un carro de esos, mala mía. Es que no tenía tiempo sin ver una cosa de esto. Yo vengo de la calle, tranquilo. Yo sé que es eso. Papi, sí se puede. Sí se puede. Mira, ¿quién de ustedes es John? ¿Papá? A ver, la cámara más pequeña. Róbatelo, no. Te lo regalo, agárralo. Sí, señor. El carro. Sí, señora. Jairo. Te pido que no lo vas a estrellar. Coño, flaca. ¿Me puedo montar aquí? Cuéntate, bebé. Móntese, móntese. Dale, cuida por ahí. Flaca, déjalo ahí ahorita. Déjalo ahí. No, pero si es por usted nos... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el abuso? ¿Cuál es el abuso? ¿Qué, papi? Estamos aquí relajados. Usted me lo presó. Yo no sé. Flaca, voy a manejar. Voy a manejar lo que tengo tiempo sin sentir una velocidad como esa. Vea, como usted nos va a matar, yo no sé. Te lo juro que... Ay, Dios. Flaca, tranquilo. ¿Tú sabes quién soy yo? Ay. Tú sabes que mis tiempos yo era... Bro, no me deja montarme. ¿Qué es esto? Siguiente. ¿Sabes que mis tiempos yo era todo esto? Hasta que me fui para la cárcel. Dale a la B. Dale a la B. Agárrate ese culo que nos fuimos. Dale. Ahí no. Ahí no. Ya te pusiste el cinturón. ¡Coño, la madre! Ese tipo se atravesó así. ¿Viste cómo se atravesó ese tipo? Se soa. Coño, mala mía, Flaca. Es que ese tipo se atravesó ahí. Cuidado, cuidado. Tranquila, confía en mí. ¡No! Flaca, ¿tú sabes qué está manejando? ¿Vos? ¿Eres? Espérate, 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 espérate. Vamos a este lugar. Ahí. ¡Wow! ¡Jueputa! ¿Qué pasó? Está tomando mierda el carro. Flaca, tranquila que eso lo arreglo yo ahorita. Ay, no. Ahora lo toca llevar al mecánico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Cuidado! ¡Mala mía, Flaca! Recuerda que tengo tiempo sin manejar. Es que estoy acostumbrado a otra vez a la ciudad y la calle y la vaina. Ay, no. ¿Qué me diste, Pe? ¡La garrota es! ¡La garrota es! Ya, ya está. ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo agarro? ¿Pero me lo ha pasado o qué? Pero yo te lo pasé. Pero no lo agarro. En la E. Estoy andando en la E. Ya. Ahí está. ¡Esto es! ¡Coño, Flaca! Te da tanto tiempo sin dar esta mierda, ¿vale? Eso es lo que yo te digo. Bien, bien. Díjate. ¡Ay, no! ¡Qué delicia, no! ¡Qué delicia! ¡Coño, este es en el cielo! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Montate tú tranquila que yo controlo! ¡Monte el cinturón! ¡Ay, no! ¡Coño, Flaca! ¿Dónde ando? ¿Dónde estoy? ¡Cuidado! ¡Jueputa! No, tú no puedes manejar. ¡Felica, tranquila! ¡Ay, yo me estoy mareando! ¡Ay, verga! ¡Ay! ¡Felica, tranquila! ¡Oh, Dios mío! ¡Se soba! ¿Cómo se soba? ¿Cómo hago para que se... ¡Sí, que se soba así a él? ¡Oye, pero este carro de mierda! ¡Qué vale! ¡Se descontrola! ¡Oye! ¡Me estás dañando! ¡Flaca! ¡Me estás sobando de la parte del pantalón! ¡Apreta ahí! ¡¿De qué pasa ahí?! ¡Ya! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ey! ¡Me estamos quedando sin gasolina! ¡Oye, Flaca! Yo no tengo plato, oye! Yo acabo de salir de la casa y estoy desquebrado. Yo siempre resolviéndole los problemas a usted. ¿Para qué? Pues yo sé que yo te amo y te amo. Mi corazón nunca se va a alejar de ti, oye. ¡Ay, sí! ¡Claro! ¡Por eso porque te comiste con 20 de mis amigas! ¡Para que eso es culpa de ella! Que ya estaba haciendo una prueba para decirnos buenas amigas o no. ¡Ajá! ¿Me vas a echar gasolina o qué? ¡Bájate! ¡Échate ahí, pues, unos 20 de ahí relajadito! ¡Échate ahí 20! ¡Cállate la boca! ¿Para dónde vas, pues? ¿Qué pasó? ¡Para que qué estás haciendo! ¡Epa, epa! ¡Calmate! ¡Ese carro está loco! ¡Tómate tu tiempo que estoy aquí viendo un videíto en YouTube! ¡Ay, no! ¿Y usted dónde sacó esa silla? ¡Flaga! ¡Eso es lo que aprendemos en la cárcel! ¡Siempre una silla para todos lados! O sea, tenés tan grande el culo que te cabe ese sillón, después de estar allá. ¿Tú cómo crees que yo traficaba la droga de Venezuela para los Estados Unidos? ¿Tú crees que eso era fácil? A mí me tocó, me tocó, me tocó hacer cosas que me arrepiento, pero pues, bueno, no se acostumbra. ¿De qué estás hablando, por Dios? ¡Flaga! Tú no hagas preguntas que no quieres saber la respuesta. Entonces, ahorita sí te gustaría que te metiera el dedito. Aunque yo creo que me cabe el puño entero. Esas cosas se pueden hablar más adelante, cuando estemos en el momento, la situación, ¿sabes lo que te digo? ¡Subite, subite! Mira, si nosotros entregamos este carro así como esa, nos van a matar. ¡Flaga! ¿A quién nos va a matar? ¿Tú sabes quién soy yo? A mí nadie me mata yo. ¿Usted sabe quién es el dueño de este carro? ¿Quién es el dueño de este carro? Nos matan, en serio. A mí nadie me ha matado yo. Recuerda mis palabras. Y el que te mata a ti, lo mato yo. Conociéndote yo a ti, hoy te veo y no te vuelvo a ver en diez meses. ¡Flaga! Yo no me desaparezco así más nunca. Mentiroso. Eso pasó solamente una vez, pero recuerda que eso no va a suceder más nunca. Se llama Giovanni, ese es el que vende los celulares. ¿Qué dice Giovanni? ¡Hala, mi! ¡Claro, hermano! ¿Qué es lo que hay? ¡Ey! ¡Mala mía, mala mía, Giovanni! ¿Sabes que así salgamos en la cárcel o yo? Ya se me olvida, se me olvida que estamos en otro lado. Yo quiero ir... ¿Qué es lo que hay ahorita? ¿El iPhone 7? Así fue cuando me quedé, cuando me fui para la cárcel. No, te voy a dar un... ¿Cuál quieres? ¿Azul, rojo, blanco, verde? Flaga, sorpréndeme pues. Dame algo lindo. ¡Vente! ¡Coño, flaca! No puedo creer. Este es el nuevo iPhone que acabo de salir a redes sociales y eso. ¡Cierto! ¡Sugar Mommy! ¡Coño, flaca! Por eso te amo. ¡Cállate! ¡Amo más! ¡Sí! Tranquilo que se me paga después. ¡Coño, flaca! ¡Tú sabes lo que tú quieres! ¡Te lo doy! Tranquila, yo manejo. Tranquila, confía en mí. ¡Confía en mí! ¡Ah, no, Benny! ¡Yo te tomo la foto! ¡Oye, te voy a la foto! ¡Es cierto! Para el nuevo Instagram, para la foto de perfil y la vaina. ¡Ahí está con el carro! ¡Con el carro! ¡Tómala! ¡Y con el carro ahí de una para... ¡No, este carro se ha vuelto mierda! ¡No, flaca! Que la gente de la calle se va a quedar sorprendida cuando me vean con este carro. ¡Tómala! ¡Tómala! Ok. ¡Támosa foto! ¡Tómala! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oye, esta cosa que te parece! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Esta es la foto que yo llamo el tigre atacador! ¡Esta es cuando atacarás y te sorprendo con mis garras! ¡Parece que aprendiste a manejar! ¡Flaca, por favor! ¡Me sorprende lo que me estás diciendo! ¡Aquí! ¡No, espera! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Flaca, cuidado! ¡Flaca! ¡No, Flaca! ¡Oh, oh, oh! ¡Flaca no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No puede ser imposible! ¡Huebota! ¡Flaca, disculpame! Disculpame, disculpame. ¡Inserio! ¡Fue un error! ¡Ay! ¡Cargó mi chuelos pintón! Sí, señora ¿Cómo te cargo? Me equivoqué, le dame un segundo ¿Cómo la cargo? Adiós No, flaca, aguanta, aguanta Tienes ese ano sudado, dame un segundo Cállate Acomódame Ya, estás bien, estás bien Ponte el cinturón, por favor Oye, ahí puedes darme unos salticos Ay, viste que estoy manejando Oye, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? No te puedo Uy, 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 uy Coño, me estaba muerto La pierna, la pierna Estaba así, sí Allá, ahí, ahí, ahí Coño, flaca, me estaba apretando ¿Para dónde es el hospital? Yo no sé, yo acabo de llegar Jue puta ¿Dónde estamos ahorita? ¿Dónde queda el hospital, bro? Coño, flaca, te vas a desangrar Porque no sé dónde es que Yo creo que dimos a desangrarte, obvio Mira, mira, dale Dale, dale, recto Coño, flaca, tú guíame, tú guíame Derecha Bueno, recto, otra vez Derecha No, no, no Dale, derecha No Sigue recto Flaca, aproveché y quítate el pantalón Ahí me tengo que pegar los salticos Ahí relajamos Ok, disculpame, no es el momento Tienes razón, tienes razón Disculpame Momento de desesperación ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Recto ¿Por aquí arriba? No, no, no No, no Coño, flaca, pero ¿cómo haces eso en este momento? Yo bajo por aquí, tranquila Coño, flaca No sé qué sucedió Pero se me explotó el ano Yo, dame un segundo No, pero dejaste Se me explotó el APC Flaca, ¿para dónde es? ¿Para dónde es? Derecho, derecho Ayuda, por favor, ayuda ¿Dónde cae el hospital? ¿Dónde cae el hospital? No, avanza, avanza Derecho, te estoy diciendo Después del puente Derecho, sigue derecho por el puente Tranquila, mi amor Aguanta, que ya vamos a llegar Aguanta, aguanta Aguanta, por favor, aguanta A la derecha ¡Derecha! Flaca Aguanta, que estoy llegando Mira, llegamos Con permiso, con permiso Quítense, quítense, quítense Quítense, por favor, doctor Por favor, ayúdenla, por favor Ahí, pégate aquí, pégate aquí Por favor, ayúdenla Por favor, por favor, ayúdenla Por favor Yo a la derecha le hiciste Mano, te lo juro que fue un accidente No fue mi intención Mira, yo no creo de acá Bueno, yo creo de aquí Flaca, la meclá Claro Venga Ay, qué pasó, blaguita La meclá, es para acá Es para acá, es para que me está un placer Espérate, espérate Espérate, espérate el pelo por detrás Espérate ¿Qué pasó, qué pasó? Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate el pelo Que nada, vienes tú, que nada vienes tú Cuidado ¿Qué hizo, qué hizo, qué hizo? ¡Epa! Epá, yo, niker Quédate quieto Si no quieres que te quedemos entre todos Mano, por favor Yo acabo de salir a la casa Yo no puedo regresar a la muerte Por favor Por favor, no veo nada Por favor Niker, estás montado Qué preñado, ¿viste? Mano, yo no hice nada Te lo juro No tengo plato No tengo nada Te estás equivocando de gente Se nota, bro ¿Qué hizo, mamá, huevo? Ay, papá Que me diga Ay, jona Y que estás montado Por la avenida principal Del venoso, hermano No, no, por favor Suélteme No tengo nada Yo solamente vine con mi novia Yo la dejé ahí Bebé, ayú Bebé, me agarraron Emé Ay, Dios No, no ¿Cómo me lo llevo? No, no, por favor No, no Mi amor, mi amor Dile Dile que no fui yo No, no, no Fuiste tú Fuiste tú No, no, no Se están equivocando de hombre No, no, pero me están quitando las vías ¿Ahora qué es eso? Hay un problema El carro ese está jodido Bueno, el problema de nosotros Móntanos en el carro No, por favor, por favor Por favor Tengo familia Tengo hijos Él no me hizo daño Me hizo daño a la familia Está montado por el que preña Tráetelo Lo que él me hizo No, él no me ha preñado Mano, no le he preñado Te lo juro O sea, solo se lo metí ya Pero te lo juro que fue con condón Exacto Exacto Y además eso fue cuando yo estaba herida Cállate a la boca Por favor, por favor Suélteme, por favor Monta, te con ese pelado así Monta, te con ese pelado así No, no veo nada Llévate este mamá Que le voy a cortar un dedo No, no, por favor No me hagas esto No, no, no Mano, te voy a cortar el dedo Donde te va a poner el anillo Ese rojo Por favor No, por favor Por favor Por favor Mi amor ¿Qué me estás haciendo? Mi amor ¿Por qué la gente tuya me está haciendo esto? Yo no sé Yo me traicionaste Nuestro amor No Yo sabía que no podía confiar en ti En la clase pero dijeron Otra vez la misma chimbada con vos Otra vez Me tienen amarrado Te estamos molestando Te estamos molestando Vamos a pelear Vamos a pelear Pero me tienen amarrado aquí Con tu gente ¿Qué quieres que haga? Yo no estoy molestando Yo no estoy molestando No, no, no Me tienen amarrado Me tienen aquí con unas cosas No, no, no Me tienen amarrado Bella, aquí a la izquierda Mira Aquí está diciendo tú Bella Y te cuida con tu boca ¿Cómo me estás? ¿Tú me estás amenazando? No, no, mentira Mentira Sabes que, mano Disculpe Bájame ese mamá huevo No, 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 mano Por favor Disculpe En serio Hago lo que sea Hago lo que sea Te lo juro Bueno, yo puedo hacer lo que sea Puedo trabajar Puedo limpiar Quítale Quítale la bolsa Yo puedo limpiar Puedo hacer lo que tú quieras Por favor Suelta a mí Eso no puede ser cierto Dios ¿A quién demonio Le estás diciendo tú Que cuida la boca? Mano Disculpame En serio Disculpame, bro No fue mi intención Dios ¿Qué demonios Te está sucediendo a ti? Estás desmontado Por el que preña ¿Oíste? Mano Te lo juro Que no fue mi intención Hacerles ofender a todos ustedes Yo no quiero venir acá Por favor Por favor Yo sé que tú puedes entender Nicole Ven acá tú Pero No, ven acá Cachete Ven acá Nicole, ven acá Ven acá Nicole, ven Yo no lo voy a dejar solo No, pero ven No lo voy a dejar Nicole, te está diciendo Que vayas con él Te está diciendo Que vayas con él Pero, pero por qué Marajo me estás apuntando Te está diciendo Que vayas con él No con él Cuando piensas que vas tú No, yo hablaba Que eso que le he originado Vale, ven pa Disculpame, disculpame En serio Disculpame Disculpame, disculpame Ya, te lo juro No quiero problema Por favor Le está diciendo Que tú eres su novia Arrodillo Ya Come arrodillo Come arrodillo Te va a hablar claro Te va a dejar feo Pero ya te pareces a Chucky, así que no sé qué más feo te voy a dar. Arrodíllate, arrodíllate. Bueno, no te digo nada porque tengo las manos atadas, ¿viste? Arrodíllate, brujo. ¿Pero qué tiene que ver que me digas algo con las palabras atadas, cabrón? Vamos a que me matan, mano. Ay, te lo juro, disculpe, por favor, no vuelvo a hacer nada. Mi amor, dile que no fui yo. Ya, ya, ya. ¿Dónde está Nicole? ¿Dónde está Nicole? Ahí está, está ahí sufriendo y llorando como una ridícula. Mira, para ti, explícale a este cabrón. ¡Ridículo tú! ¡Ridículo tú! Ya, por favor, dile que no fui yo. Mira, este cabrón está diciendo que es tu novio, que tú eres su novia. Él no es mi novio. Bueno, entonces... ¡No! Es mi ex, no. Pero tú dijiste que sí. Arrodíllate con él, arrodíllate con él. Ya está. Se van ahí los dos para el cielo, GG. No, 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 mano, ¿cómo así? Tú tranquilo, tú tranquilo. No, llévensela a ella, llévensela a ella, yo no la conozco. ¿Malparido? No, por favor, yo la conozco. Este es el levito que anda contigo. Sí, sí. Mano, yo no la conozco. Ella solamente me agarró en la calle. Agarré a ella. Yo solamente me agarró en la calle. Pégale, pégale. Pégale. Mi amor, disculpa, mi amor. No fue así, no fue así. Discúlpame. Cansé, me cansé de ti. Vámonos, ya. Estoy que le meto, estoy que le meto. Escucha, me escucha, por favor. Escúchame, escúchame. No, no, no. No sean así, por favor. Dame permiso para meterle un papero. Dame un permiso. Un lepe. Por favor, no se hagan así, no se hagan así. Córtale una onda, córtale una onda. Yo hago lo que sea, te limpio la casa, hago lo que sea. Por favor, no puedo morir. Bueno, es tu día de suerte, nos tenemos que ir para el carajo. Pero tú vuelves por ahí, te lo juro que te aparto la cara. No, mano, los demás nunca me van a vencer. Yo soy buena gente, por favor. Vámonos. Mi amor, no te vayas, mi amor. Vámonos. Baby, escúchame. Vámonos, vámonos. Habla conmigo, por favor. Vámonos, vámonos. Me ibas a dejar tirada. Mi amor, todo eso fue parte de nuestro plan. El que yo te conté, pero no me escuchaste. No, ¿cuál plan? Placa, la idea. Escúchame, escúchame. Placa, ya vas, escúchame. Yo sé que estás molesta, ya vas. Escúchame, yo sé que estás molesta. Ven, ven acá, ven acá. Mi amor, ven acá. Escúchame. No es lo que parece. Yo iba a ser que me dejaran para yo agarrarte y nos íbamos ahí, en serio. Placa, por favor, escúchame. Placa, te lo pido, escúchame, por favor, escúchame. Mi amor, escúchame. ¿Qué? Por favor, no es lo que parece. Obviamente, como que no es lo que parece. Lo que parece fue lo que yo vi ahí, como así. Ay. ¿En serio? ¿Qué mierda estás haciendo ahora? Mi amor, no es lo que parece, te lo juro, en serio. Si yo no te quisiera, hiciera algo así. Espérate. 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 No es lo que parece que no estás, pero tú me escuchas. Nunca escuchas lo que te digo. Nunca escuchas lo que te digo, Juan. ¿Cuál plan? ¿Y por qué me tienes que hablar así? Porque nunca me escuchas y me estás dando raya, porque tú no sabes. Tú sabes todo lo que yo he pasado en la cárcel y ahora para salir para esta mierda otra vez, vale. Ah, me vas a cachetear Cacheteame tú Uy, ok Tú sabes que yo te amo Y nunca te vas a amar Salta, salta, salta Me pegaste un puño en vez de una cachetada Pero igual me gustó Vamos a buscar cómo irnos de aquí Flaca, yo me tengo que vengar de esa gente Oye, esa gente me tiene No, tú no te vas a vengar de nadie Flaca, yo necesito una pistola, por favor Voy a agarrar uno por uno solo No Flaca, por favor, yo necesito No puedo quedarme así No No puedo quedarme con las manos así Tú sabes que yo no soy de eso A mí no me criaron así Yo no puedo dejar que me humillen así de una manera Bájate, bájate ya ¿Qué? So Aquí estamos No Flaca, venga acá Venga acá Venga acá Ay, la madre ¿Qué te pasa? ¿Cómo me vas a pegar tú así? Deja tu mierda ¿Qué? ¡Suscríbete!